Estamos en el ciclo Merrío en el Río, que es un ciclo que duró todo enero y ahora se extiende febrero y si seguimos teniendo la misma suerte y el mismo éxito como ahora, en marzo también vamos a estar. Abarca la ciudad de Santa Fe, Paraná y Santo Tomé, con un grupo de ocho artistas de esas tres ciudades que nos hemos reunido con el fin de llevar espectáculos a La Gorra, en distintos parques y plazas de esas ciudades y ofrecer espectáculos que no se ven por lo común, así que estamos muy contentos. El ciclo ofreció durante el mes de enero dos propuestas, ahora en febrero arrancamos con otra nueva cantidad de números, cambiamos todo, o sea que el que ya fue una vez puede volver a ir, que va a haber otro espectáculo distinto. Tenemos músicos en vivo. ¿Los chicos cómo reciben esta propuesta? Y como ahora, genial, les encanta, ven que amamos lo que hacemos y que realmente les impresiona, que quisieran hacerlo, así que está buenísimo, se van con la sonrisa en la boca, así que hasta ahora en las tres ciudades hemos tenido un éxito bárbaro. Hermoso, la verdad que sí, hermoso, hermoso, hermoso. ¿Le has acordado de su infancia el circo? La verdad que sí, hermoso acá. ¿Usted lo está disfrutando también? Sí, porque está mi hija la trapecista. Ah, con razón vinieron a verla. Sí. ¿No le da un poco de miedo que sea trapecista? Y casi me voy. ¿Les gusta? Sí, nos encanta. ¿Sí? ¿Te animarías a hacer algo de eso? Capaz que sí, yo capaz que sí, porque antes iba a gimnasia artística. ¿Y vos qué te animarías a hacer? Me gustaría más o menos el trapecio, está buenísimo. ¿Te gusta? Sí está rico, bueno. ¿No le tienen miedo a las alturas? ¡Ya no! ¿Vos? Yo me quiero subir a un tobogán de agua gigantesco que llegue hasta el cielo. Me encanta mucho, hace cosas muy buenas, pero un poco peligrosas a veces. ¿Qué cosa es la que más te gusta? A mí me gustó más cuando el chico se deslizó con las piernas y se acabó. ¿Te animarías a hacerlo alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿A vos qué es lo que más te gustó? Lo mismo, lo del caño ese, de los chicos. ¿Te animarías a hacerlo? Sí. ¿Sí? ¿No le tenés miedo a las alturas? Un poco. Un poco. Piensas un poco, también. Sabes que no. Le doy un mandalismo. Negro chico se firmó. Hay huelga en el corralón. Don Pancho no laburó. Y al lado suena un bombón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!